Hola, muy buenas a todos, aquí el Pollo Vance en un nuevo gameplay, estamos sí señores en lo que más he esperado y yo creo que es la Liga Master Online Este va a ser mi estreno, vamos a corgar, vamos a cargar ya la táctica, vamos a ver qué podemos hacer con esta mierda de gente Lo primero, hostia me acabo de fijar, lo primero, lo primerísimo de todo, es que no hay flechitas, o sea No sé si esto va a ser la tónica habitual, pero yo ahí no veo flechitas, solo quiero decir eso Bueno, vamos a lista de jugadores porque estoy seguro que va a haber 1, 2, 3, 4 o 72 jugadores que se deberían de ir de aquí El Mougaed, por ejemplo, debería de irse, es un jugador que nunca me gustó, así que venga, tú, vender jugador ¿Cuánto me dan? Es que no sé cómo va esto aún, espera, espera, nivel de fortaleza de equipo 1, no sé qué Ah, amigo, ahora te pone lo que importa eso, vale, vale, pues fijaros, ahora serían 36 menos de gastos O sea que estoy contentísimo de haber despedido a semejante ñordo de jugador, ¿no? O sea, ha sido magnífico poder hacerlo Bueno, luego está otro clack, como Coinborow, ¿no? Ese jugador que quien lo haya usado pues tiene una tara mental Porque me perdió un jugador soberanamente patético, yo creo que en el patio de mi colegio le pegarían capeas No jugaría, le obligarían a estar en clase, le robarían el bocadillo, bueno, le haría bullying todo el mundo Por ser tan malo jugando al fútbol y dedicarse a ello, ¿no? Eso sí, mis respetos porque tiene que ser difícil siendo tan malo lograr que te fiche a alguien, ¿no? O sea, ese tío es un máster de los fichajes, sin duda Bueno, vamos a ver porque tengo 74 puntos y creo que con... ¡Ay! 74 puntos me como un ñordo Voy a mirar porque estoy añadiendo ahí jugadores, ¿no? Estuve un ratillo pues mirando y tal, pero yo creo que el más barato ya va a ser 10 veces más caro de lo que debería ¿Veis? Ahí está, 166 Pero por 74 puntos me parece a mí... Voy a mirar por si acaso, mirar si soy prevenido Que voy a mirar si por 74 hay alguna clase de jugador que sepa dar dos patadas a un balón ¡No pido más! O sea, dos, ¿sabes? Dos yo creo que ya es una buena cifra de patadas ¡Eh! Ojo, ojo, chavales, no subáis a la parra, ¿eh? Dije al balón, ¿vale? O sea, que os veo venir, patadas las da cualquiera Bueno, vamos aquí a poner 74 el precio A ver qué me ofrecen por 74 ¡46 jugadores, amigos! ¡Ojo, ojo! Que esto tiene pintaza Vamos a ver, tenemos a Lijun, Seuk, Urimbue, Felesplager Eh, pero si este corre y todo, qué chetación de jugador Bueno, vamos a ir... Mirar, mirar, es que quería ver esto, quería ver los baratos ¡Por Dios! Que es que hay gente peor que la que te viene de serie Primero, ¿para qué existen? Me pregunto yo Si son peores, ¿para qué existen? Y segundo, ¿pero cómo...? ¿Cómo se puede ser tan malo? ¡Pero tan malo! Control con giro 40 Este le das a girar y se cae ¡Se cae solo! O sea, eso no es un jugador, tío Es un perro con un traje de humano ¡Por Dios! ¡Madre mía, tío! Con 25 años y eres así de malo Pero, joder, hombre, piénsalo bien Yo qué sé Dedícate al parchís Igual se te puede dar bien Anda, que vermiz Vermiz, espera Y este 34, ojo que... Bueno, tiene disculpas Ya está en declive Ya está en declive ¡Ojo! Madre mía, qué jugadores, amigos Estoy flipando Estoy flipando ¡Pedro Paz! Pedro Paz puede venir al equipo Puede acabar siendo un jugador importante Si supiera hacer algo Vamos a seguir buscando Alculafis Que solo con ese nombre, hijo Te mereces irte a tomar por culo Bueno, vamos a seguir mirando Cucula Cucula me gusta Mirar Corre, las pega fuerte Pero a mi equipo no va a venir Cucula Ese... Espera, espera Vamos a hacer un experimento Cucula ¿Solo 12 personas? Pero... Esos que no miraron Por Dios Que ya corre 78 ¿Eh, chavales? No, la gente no está al tanto No está al tanto Ya me fijé Que uno de así jugadores baratos De los que más gente tiene Es un tío que No es bueno en nada Pero corre a 85 Y la gente ha dicho Ficha, eh Por fichar a uno Por fichar a uno Ficha ese ¿No? Así dijeron, seguro Bueno, Cayo Cayo me suena de algo No sé de qué Y que nadie me diga No, es Cayo Ken No sé qué No, no, no Nada de cosas raras aquí Me suena de verdad, eh Futbolista Mika Ese es un cantante No sabía yo que jugara al fútbol Y es portugués Pues yo lo recuerdo de otro país ¿Eh? A que te play A que te blue No sé Seguro que todos Sabéis de qué canción os hablo Mira, es que si finalizara 70 Lo fichaba Es que finalizando así, tío Me da miedo Bueno Cayo es el más decente Pero aún así Me da asco Conclusión Vamos a jugar con el equipo de mierda Que trae Vamos a jugar Bueno Vamos a intentar Jugar ¿Vale? Yo quiero que salga bien Vosotros estoy seguro Que también queréis que salga bien Y la alineación Bueno Pachini tiene que jugar Richard Hart también Hakomorak también Oilegeu Feisher Zelling Ese no, no me suena Joder, que lasco Que bueno eres ¿Pero de qué juega Feisher Zelling? Solo lateral O sea, lateral y en la banda Y en la banda tiene 65 Hijo, tú naciste Para otra cosa Y ojalá algún día Encuentres para qué ¿No? Porque aquí Sobras Ya Te lo voy a dejar claro En la siguiente jornada Vamos a ver Vamos a seguir mirando Arriba tenemos a Minandinho Ojo a Coevjerg Ojo a Coevjerg Vamos a mirarlo De cerca Amigos Esquivez 71 ¡Hola! 81 de explosividad Esto va a ser Una Máquina Una Machine Uff Me vengo arriba ya Después de ver esos jugadores Tío Es que es como estar viendo mierda Y ves ahí una joya en bruto En medio Y Bueno Vamos a ver a Bratokov Es que yo soy muy de Minandinho ¿Sabes? Sí, efectivamente Soy de Minandinho por algo Fuerza explosiva de Bratokov 60 Este tío Cada vez que quiere salir en carrera Da dos pasos para atrás Primero ¿Sabes? Madre mía O sea Bueno, anda Vamos a dejar de meternos Con mi equipo Que se van a enfadar conmigo Vamos a dar la partida rápida Sin restricción ¡Venga, hombre! 50 como mucho Solo usuarios en la misma liga Nivel fortaleza de equipo Similar Nivel de opciones de apoyos Eso sí que me la pela Ya Por mí como se juega Con las cuatro cositas esas De ayuda O como se juegan manual No se lo voy a prohibir yo ¡Uff! ¡Alfreanto7! ¡Alfreanto7! Ese clásico jugador Con el que Acabo de coincidir ¿No? Bueno Puntos ganados Que lograrás por jugar 20 No me dio tiempo No me dio tiempo Estaba despistado Ponía 20 10 4 Creo que me pareció leer Creo que me dan 20 si gano 10 si empato Y 4 si pierdo Ahora Ahora sí que me ponen Las flechitas No tenemos más centrales Boleyman ¿Qué tal lo haces ahí? ¡Mal! Yo lo hago mal En cualquier sitio Bueno Pues no pasa nada Quédate en el banquillo Que al menos ahí No molestas Bueno Va a jugar igualmente De central Boleyman Miren de centrocampista Castolis abajo Castolis abajo Eso ha sido Un Golpe Ya me Me lo voy a ver Negra Para Para hacer un equipo Ahora Es la Es el eje Del equipo A ver Boleyman Ahí Es que Esto es un mar De dudas Uff Ah espera Que Boley Que ahí Puede ser Lateral izquierdo No Vale Vale Yo me lo pareció Es que vaya Mierda De defensa O sea Estoy flipando Mira Harty Me da igual Que estés en azul Eres titular Vale Enhorabuena Te has ganado el puesto Por lo que haces En los entrenamientos Eres un crack Bueno Vamos a jugar Con este Si Si me estuvierais Viendo la cara Este por cierto No va a ser en 2.0 Pero bueno Seguro que más adelante Os traigo En 2.0 Que coño Mientras digo esto Lo estoy pensando Y os voy a hacer 2.0 Ahora mismo Darme un segundo Que vuelvo con el 2.0 Bueno amigos Como no os iba a hacer Un 2.0 De esta serie Verdad La verdad Que estoy todo loco Yo de no haberme dado cuenta Antes Pero bueno Así tampoco molestó Mirando los jugadores Ni molestó en nada Estáis Emocionados Llenos de intriga Pensando Que va a hacer el pollo Con que nos va a sorprender Verdad Mi pregunta es Si os voy a sorprender Con un partido Lagueado Con un corte Por culpa de Konami Si va a haber muchos errores Hay raros Si la conexión Va a funcionar A pedales No Esas Son mis verdaderas dudas La verdad Ahora mismo Eso es Si algún día Empezará el partido Porque yo En cuanto tarda Más de 15 segundos En iniciar Ya me voy poniendo Nervioso Me entra la mala hostia Y que queréis que os diga Jugamos contra el Valle Longa Poder de Fútbol Club Contra el Valle Longa En Wembley Estadio Mi estadio Mi estadio O sea Ahí dejo yo Que jueguen De colegueo Sabéis Pero ahí es donde Entreno yo Luego tengo el estadio bueno Pero Ahí solemos Entrenar Los Poder de Fútbol Club Seguro Bueno Vamos a Mira es que esto Este menú de carga Que pone cargando La imagen se queda quieta Todo el público ahí Congelado Me da un mal rollo Siempre que lo veo Digo Me ha lagueado Me ha lagueado Me ha lagueado Se ha ido No juega Este me ha hecho trampas Me lo van a dar por perdido Bueno pues no Empieza el partido Me bajo Ojo 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 que hasta parece que va Vamos Bien Bien Uy Bueno lo de parece que va Rectifico ahora Parece que va Mal Madre mía ¿A dónde ibas hombre? Vamos Saca el portero Por Dios Sácalo Ala Ala Como corta El Harti Richard Corti Vaya cortes Hace Vamos a dejarla Ahí atrás ¿Qué? Ah no No O sea De verdad Que alguien me explique Por qué ha hecho eso Bueno Seguimos ahí Seguimos ahí Fijaros Respondéis Si queréis Vaya poesía Vaya poesía Vaya poesía Vaya poesía Vaya poesía Esto se merecería Un pause Por Dios Me pongo poeta Amigos Y no tengo No tengo fin Bueno Vamos a ver Porque yo creo Yo creo que me he venido Buen pase Hijo puta El Jacob Morak Es el Es otro Jacob Morak El de mi equipo Tiene una madre Muy muy fina Es muy buena señora Hace unas Hace unas tortitas Chicos Uh Suéltala Suéltala Que te pones nerviosa Venga vamos Pero suéltala antes Hombre Suéltala antes Que eres un chupón Mira Ya los estoy identificando Acuevyer Que es el chupón Acá cristiano Luego tenemos Aminandinho Acá Benzema Vivón fuera de juego No me muevo Soy un vago Vamos a ver A quién más puedo identificar Por aquí Vale Pachini es Ramos Se le ha visto Madre mía Madre mía Eso me ha dado miedo Digo Ramos Porque Ojo Podría ser Arbeloa Por la cagada Pero Ramos es el que se flipa Arbeloa Se movería No Por un momento Pensé que era Casillas Pero no La ha parado Así que es Diego López Uff Esas salidas Así no me No me No me Que te quete ¿Sabes? No me mola Un carajo Bueno Vamos a ver Minuto 24 Vamos ganando Pero ahora estamos sufriendo Habíamos empezado Dominando mucho Pero ahora Pero ahora Lo que no No me ¿Qué coño hace todo mi equipo ahí atrás? Bueno A donde centró Estaban bien colocados ¿No? Y todo Se roba Se roba ¡Buen tiro, Oilei Geu! Casi la metes O no Bueno Vamos a sacar el largo El portero se lo toma con filosofía Vamos ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡No! ¡Chilena, joder! ¡Chilena! ¡Chilena, que le azca! No tienes ni puta idea De fuchibol, tío A ver, Jacob Morak Yo recuerdo que a balón parado Era bueno ¡Ole, ole, ole, ole! Bien, bien Nada, nada, intenté Intenté el regate este en plan sombrerito Pero se ve que Mis jugadores Por llamarlos de alguna manera No saben hacerlo Y no les culpo por ello, ¿eh? ¡Ojo! Solo digo que Ojalá pronto pueda fichar unos nuevos Pero ellos no tienen la culpa De ser tan malos Una intervención muy oportuna Bien, bien ¡Uf! ¡Ay, ay, 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 ay! Falló un poquito en el control ahí No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, mis cojones Jarty que no llega ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Portero! ¡Joder! ¡Es que se la roban sin problemas! ¡Por Dios! ¡Qué retrasamiento de portero! Vamos, Yalazka Bueno, bien intentado, bien intentado No pasa nada Si no puede ser No puede ser Si se intenta Ya es algo ¡Puterío! Fuera de juego era ¡Hala, hala, hala! ¡Hala el portero! ¡Cómo cubre el primer palo! Se olvidó de que había más portería Por un momento, ¿eh? O sea ¡Ojo! Bueno ¡Hala, hala, hala! Ya empiezan con Hacía tiempo y tiempo Que no me pasaba eso Un saque de centro Y me tiene que pasar hoy Jugando Liga Master Online Por supuesto Bueno, venga, venga No Eso no me ha gustado Voliman ¡Uf! Muy bien Muy bien ¡Vamos! Perfecto, vale ¡No! 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 ¡Te di potencia, tío! ¡Te di potencia! Para que fuera el que estaba lejos Y vas tú y haces esa mierda ¡Esa mierda de mierda, tío! ¡Qué... ¡Ah! ¡Por Dios! Yo dándole potencia ahí, tío Diciendo ¡Buah! ¡Mira el otro que llega allí lejos! ¡Esos gols seguro! Y llega y hace ¡Ah! ¿Sabes? Le da el sida por el camino Y se le quedan las fuerzas Cabrón, tío No se puede jugar así Con mis sentimientos ¡Madre mía! ¡Uy! 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 ¡Que no llego! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! No sabía ¿Qué iba a ser para mí? Así que Me alegro Es curioso Donde pasan esas cosas, ¿eh? El balón va a un sitio Donde hay un jugador Y tú dices ¡Hostia! Pues con ese jugador La cojo, ¿no? Pero se te pone un jugador Que está a 10 metros Mirando, pensando Ese balón No llega ni de coña Te ponen a ese Para que te sientas En su lugar, ¿no? Es bonito Bueno, estoy perdiendo En posesión Teniendo más tiros Peores pases No estoy jugando Excesivamente bien Pero bueno Por lo menos Vamos a empates He tenido ahí Varias llegadas Cagada esa, tío La del triángulo Que le doy ahí Potencia para morir Bueno, o sea No sé Igual le tenía que haber dado Toda la barra, ¿no? Pero yo dije Nada, esto Con darle La mitad de la barra Debería llegar No era un pase De unos 15 metros Igual, no era más Pero está claro que no Está claro que mis jugadores Son, pues eso Tienen SIDA O algo Y oye Que yo entiendo Que no todo el mundo Puede dar un pase De 10 metros ¿No? Vamos a ver Perfecto Esto se roba Ay, no No llega, no llega Se vio y era fuera de juego Pero bueno Había que intentarlo Había que intentarlo Y estuvo cerca de ocurrir Habría sido precioso Me habría encantado Habría sido magnífico Y habría marcado Pero no pudo ser amigos El Podio Vanz va 1-1 Vamos a ver Ahora Miren recupera Para un tío que es tonto Y en fuera de juego La espera De verdad, de verdad Estoy Estoy con las rimas hoy Que me salgo Bien, Richard Harty Uy, 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 duelo de rechaces Vamos, Mirandinho El balón No llega a su destino No, fuera de juego Este es gilipollas Aunque le piten 14 de fueras de juego Incluso alguno más Tío ¡Hala! Si me pitan 14 fueras de juego O sea Juego con 10 ¿Vale? Porque ese tío lo expulso del partido Lo he hecho 14 fueras de juego Por Dios ¿Qué hace echarse una siesta En la portería rival o qué? Ojo al pelotazo Perfecto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Ah! Bueno, vamos a ver Eshaco Maraca ahora La va a volver a dejar atrás A ver esta vez ¿Qué hace este? Bueno, no pasa nada El tiro ha sido Pésimo De hecho La palabra pésimo Es una adulación Para Oilegeu Es que no sé No sé muy bien Cómo se dice Solo sé que la máquina Dice algo raro Que cada vez que dice su nombre Digo ¿De quién cojones habla? Entonces me doy cuenta Que tiene el balón en Oilegeu Y se va a ir Se va a ir porque No sé Lo voy a comparar con Mac Offsair Pero a mí me parece Que es muy malo, ¿eh? De verdad Es que madre mía Es que luego ves a Mac Offsair Y dices Hostia Oilegeu Sigue jugando un rato Hasta que aguantes Por favor Y aguanta todo lo que puedas Porque si Si te quito a ti Y me toma Mac Offsair No sé No sé lo que puede pasar Pero puede ser algo A ver Voy a encender aquí Una luz Que me acabo de fijar Que me veo Me veo en penumbra Bueno No es que me vea Mucho mejor Pero a mí Me parece que sí Así que venga Vamos a seguir así Porque además El partido no espera Nomás ¡Uy! ¡Vamos! Perfecto No Y tira ¡A la gol gol! ¡No! ¡No! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¿Habéis visto el caño Que le tiré Con el abago? Magnifique Va a pensar que va ahí Mira, mira Cómo va Le faltó ¡Entra! ¡Joder! ¡Mete el pie! ¡De cabeza! ¡Uh! ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! ¡No me jodas Tío! ¡Pero qué mierda Ha sido esa! ¡Bien! ¡No! ¡Mal! 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 ¡Entra! ¡Vale! ¡Mireim! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Harty! Yo ya sabía que hice bien Poniéndote ¡Pero! ¡Pero! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El viejo del viento este Que llevaba cuatro horas! ¡No! 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 ¡Estaba al otro abajo! ¡Tío! ¡Pero cómo coño Se la voy a querer pasar a ese! ¡Venga! ¡Anda! ¡Quítala! ¡Ay! ¡Fuera de juego! ¡Bien tapado! Bueno, no pasa nada Ya coge este A ver, a ver La robamos ahora ¡Venga, venga! ¡Mirad! Tiene aquí al equipo Completísimamente partido Pero no No sabe meter ese pase ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Por Dios! Tengo el corazón En un puño ¡Uf! 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 ¡Dale! 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 ¡No! ¡No! ¡Ahí no! ¡No! ¡No! ¡Le di a cancelar! ¡Uh! ¡Eh! ¡Es falta clara! ¡Es falta clara! ¡Vamos! ¡Clarísima! ¡Qué huevos tienes! ¡Es falta clara! ¡Se suelta el fulano ese! Increíble Bueno Va a entrar Castolis Que no puede con el culo Vale Va a entrar Orelen Y Bratokov Es que cada vez que digo uno de esos nombres Como que me duele algo ¿No? O sea Jugadores más malos tengo Tío O sea A ver si tengo suerte De ganar los 20 puntos Acabo los 4 partidos Me dago un premio Por ser el pollo De 200 puntos Por decir algo Y me ficho a 2 jugadores Ya oye Que menos ¿No? O sea Vaya sufrimiento Nada, nada Por Dios Que ha tirado la puerta No sé que es peor Si que se atrevieron Lo que salió Lo peor es eso Falta ¿No? De puta madre Que paciencia tienes Bien, bien Había que intentarlo Muy bien Que lasca Muy bien Una ocasión clarísima De girarse Joder Le di a controlar Girando Mira, mira Ahí Controla girando Hijo del viento No, controla De espaldas No quiero seguir hablando No me salen las palabras Y me enfado Qué mala hostia El otro 78 Venga, venga, venga Ala, ala Ala, ala Venga, eh Jódete No, no ¿Por qué la paras? ¿Y por qué no la cojan De mi equipo? No No Gol Me va a meter gol Y me sale el mensaje Menos mal Puta mierda Cinco minutos Para pagarme Gilipollas De tele De mierda Tío No me lo digas ¿Por qué no pone Un mensaje En pequeñito Ahí arriba A la derecha? No, me pone En medio de la pantalla Un chisme Así de grande Bien, bien ¡Uy, no! Vamos No Y se pone El único Que están Fuera de juego Es que Por Dios Había cuatro personas No me puede poner A una cualquiera No, me tiene que poner Al único Subnormal Que está a cuatro metros Adelantado Vamos Alguien que corra Hombre Bratokov Que acabas de entrar Me da igual que estés Enmorado Fumeta Me la pela Si eres Yonki O Proxeneta Venga Que rima Es que me da igual Todo Tío Pero muévete Hijoputa Vamos 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 Pero te pones A regatear Pero eres Subnormal Que vas perdiendo Falta Falta Árbitro Hijo de puta Vamos Richard Hart Tiene ataque Venga hombre Este que tire Tire vaselina Porque tarda más En caer Y así igual Ganaba tiempo Vamos O sea Ya no me tiró En el toque anterior Pero dije No pasa nada La va a meter Porque es de lasca Dibay no lo hace Si F*** yeah Este partido Está ganado Dios Que emoción Me ha molado Hasta parece Que se puede jugar Online O sea Es una pasada Chicos Ya está Yo el gol Lo grito en el momento Pero ahora no Gente que acaba el partido Empieza Ahí ya me pasó La emoción Ahora me Recreo en las estadísticas La segunda parte Es para enmarcar Amigos Porque La primera Estábamos empatados Incluso algo A su favor Pero es que En la segunda Tío Le he quitado Todo No es la posesión Que solo la igualé Fijaros Los pases Completados Los tiros O sea Madre mía 9 paradas Su portero Sabes Que queréis Que os diga Que os diga O sea Que está pasando Minandinho Un 7 Minandinho Titular Ya está Oilei Geu Ya lo dije No me estaba gustando Mira su Ibiga Sec Un 7 con 5 El chetao Joder Disfruta ya De my pes Toma fotos De la pantalla Con un móvil Para cargar Tus resultados ¿Cómo funciona eso? Vamos rápidamente Que yo tengo aquí Una ¿Eh? Ahí 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 El escáner Vidi Vamos a ver Que cojones Es esto Es la primera vez Que lo uso Desde que lo tengo 0 0 0 0 0 1 Es muy largo ¿Qué quieren Que haga con eso? Los escaneos Me lo pone ahí ¿Y qué? Gracias Pues nada Ya lo investigaré Hasta la próxima Igual cuando lo veáis Me lo podéis explicar vosotros Que alguno seguro Que lo sabe Bueno pues nada Espero que os haya gustado Este primer partido Yo creo que Ha estado guapo Me lo he pasado muy bien La verdad Es que he echado Mucha de menos La Liga Master 9 Esto sí que Esto sí que mola Amigos Espero que vuelva ya Ahora no sé Si jugaré tanto Como en el futuro Pero por lo menos Un par de gameplays A la semana Espero traerlos Y ya sabéis Que pos actualización Si realmente solucionan todo Pues prácticamente Todos los días Os traeré un gameplay Nuevo de Liga Master 9 Así que nada más que decir Amigos Solo espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado bien Vamos a ver Cuántos Pues sí 20 puntos Prima extra no me dan Pero por qué Si soy el pollo Que hijos de puta Y eso que lo pone bien claro El pollo once Pero no les importa Puedo fichar Hasta 6 jugadores Bueno Eso sí que como el anterior Un tal Un cual Has desbloqueado El logro de la Liga Continental Primera victoria No quiero dejar un comentario Dejo un vídeo en Youtube Que es mucho más rico Bueno amigos Pues nada Eso Primer partido Que juego en esta liga Tengo 94 puntos Para fichar En una puta mierda Y nada más que decir Un saludito Y hasta la próxima Chao